Mano justo para aportar polivalencia en tres cuartos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Bueno, pues prácticamente han pasado ni siquiera 48 horas desde que hacíamos el vídeo de Borja Domínguez y el Racing ya tiene una nueva incorporación, la undécima en este caso, Manu justo, que hablamos de un media punta, un jugador de la zona de tres cuartos de 25 años, es del año 1996 y viene cedido por el Elche, equipo en el que lo compró después de una gran temporada en el Corusho pero que nunca ha llegado a jugar en el conjunto licitano porque ha ido de sesión en sesión. Primero lo cedieron a Lucan de Murcia, ahí no llegó a jugar mucho y lo cedieron a mitad de temporada al Celta B, después de la temporada siguiente le volvieron a ceder al Celta B, que es la anterior y este año tampoco se ha chungo con el equipo en primera división y viene cedido al Racing. Bueno, características, yo es un jugador que como en otros fichajes no he visto jugar nunca, o sea, no tengo ni idea, es lo que me puedo fijar de leer o de escuchar diferentes opiniones. Entonces, es un jugador para la zona de tres cuartos, principalmente media punta, segundo delantero, pero que también puede colocarse en bandas. Y eso es interesante porque al final la media punta la va a tener Pablo Torre, en principio sería ilógico que no fuese así y este jugador al poder jugar en banda parece ya más interesante pues si por un lado quieres meter a Marco Camus o a Álvaro Bustos, por otro que no tenga que ser necesariamente Soco, sino que también puedas tener ahí a Manu Justo, aunque veremos a ver luego el encaje que puede hacer Guillermo Fernández Romo una vez que inicie la temporada y vaya viendo los estados de forma de los diferentes jugadores. Pero bueno, por características de Manu Justo es bajito, midi en un 74, tiene buen tren inferior, es lo que comentan y oye, pues ofensivamente puede aportarte gol. La última campaña en 23 partidos ha hecho 8 goles en el Celta B. Celta B hay que recordar que acaba la primera fase como primero en su subgrupo. En la siguiente fase, que es la de que te puedes ir al playoff, acabó en segundo lugar, por lo que finalmente fue al playoff ahí en Extremadura, aunque le echaron en la primera ronda, le echó el Bilbao Athletic. Pero bueno, es un jugador que ha sido importante en ese equipo, ha sido probablemente de los más destacados del Celta B, que ya sabéis la temporada que hizo la anterior. Y luego en cuanto a cifras, por lo que decimos, 23 partidos, 8 goles, que también en comparativa es parecido a lo que hizo Mario Musi. Musi marcó 7 goles contando la Copa del Rey en 28 partidos. En ese umbral se mueve, no te va a marcar 20 goles. Yo creo en mano justo va a ser complicado, porque además el año pasado he jugado en un equipo que fue el campeón y que ahí evidentemente genera muchas más ocasiones de peligro. Pero bueno, Lloro es un jugador que no está mal. Viendo un poco sus cifras, sin haberle visto jugar, pues oye, parece un jugador que sí que puede ser importante en la categoría y que además no deja de ser joven, aunque evidentemente en el Celta B no tenía opciones de subir al primer equipo, porque ya cuando le ficharon ya no era sub-23, si era uno de esos jugadores que firmas para filiales para que te den un poquito más de calidad, pero por lo menos es un jugador que también te puede dar ese salto pequeño cualitativo en cuanto a lo futbolístico y a mí me parece interesante por la posición que puede adaptarse a jugar en banda, porque evidentemente en la zona de la media punta está Pablo Torre. No creo que se le contemple como delantero-centro, pero veremos a ver qué puede suceder. Ya sabéis que ayer Guillermo Fernández Romo en la rueda de prensa pospartido del día de Palencia en el que el Racing ganaba 0-4 y el partido no lo he visto, por eso no os he hecho vídeo en el canal describiendo un poco lo que fue el encuentro, pero lo que decía Guillermo Fernández Romo es que faltaban dos incorporaciones ya habiendo contado la de Borja Domínguez. Una es la de mano justo, la otra es ese delantero top diferencial por el que están peleando. Ya son 11 fichajes, yo sabéis que no hubiese hecho tantos, probablemente hubiese gastado un poquito más de la mitad en firmar jugadores, pero habría puesto que me hubiese ahorrado y mejor tener un delantero top diferencial que no haber fichado, por ejemplo, tres jugadores en esa demarcación, porque al final si tú apuestas por ese jugador top, ya que aunque sea de segunda división por el pastizal que le pones a decirle en la mesa, te va a venir y evidentemente, pues oye, un jugador que tiene unas cifras ganadoras pues ya te es un poco más garantía que no poder tirar monedas al aire, que es lo que probablemente las últimas campañas haya usado más el Racing en esa posición. Así que ahora mismo yo creo que ahora mismo que parte como inicio es Cedric y que después estará Carlos Castro y luego la incógnita de Harper, que ya sabes que como tiene esa enfermedad o lesión no deportiva, pues es muy complicado saber cuándo va a poder estar a disposición y al ser cedido el Getafe, pues igual el Racing no estaría de más que repensarse a ver si va a poder estar en condiciones o no o si hay que hablar con el Getafe para decirle, oye, es que finalmente no puede tener cabida en el equipo. Pero bueno, para inscribir a Manu Justo, ya sabéis que para inscribirle que lo decía en la federación para que pueda jugar, hace falta liberar una ficha de mayores de 23 años. Es la de Alberto Villapalos. Probablemente, y ya lo sabéis que el Racing y él reconocen que están negociando para su salida, igual cuando esté editando el vídeo o lo esté subiendo o ya lo haya subido y lo estáis viendo, ya haya salido Villapalos. Pero bueno, es la cosa que tiene que salir. Para poder inscribir a Manu Justo, hace falta liberar la ficha de Villapalos. Y aquí estamos en el cuánto tendrá que costar al Racing la indemnización de Alberto Villapalos. Porque ahora mismo pueden rocarse y decirlo, no, a mí me pagas el contrato íntegro que tengo aquí firmado este año y me voy. Porque el Racing lo ha hecho así. Al final, el que tiene la sartén por el mango es Alberto Villapalos y su representante. Por lo que, a partir de ahora, veremos a ver. Pero luego, en el resto, falta ese delantero que están buscando, top diferencial. Y luego, que no haya más sorpresas en algunas posiciones en las que igual tenemos por descortado que no va a haber novedades y finalmente sí que hay una. Porque ya sabemos que el mercado es lo que es. Y una cosa es lo que te cuentan a micrófono abierto y otra cosa es lo que luego puedes sugerir por ahí con ofertas. Yo siempre recuerdo el año de Chuti Molina en el que nos hacía falta un centrocampista creativo y donde probablemente mejor nos viésemos es en la zona de la media punta de tres cuartos y te firmó un media punta de dos extremos. Por lo que, bueno, aquí la cosa siempre es muy complicada de saber en los mercados de fichajes y más en casos como este en el que, bueno, estamos viendo que se están reforzando diferentes posiciones que igual al principio no dábamos por hecho que fuese así. Pero bueno, en cualquier caso, el fichaje de Manu Justo que viendo sus cifras hay que recordar un poco su trayectoria el primer equipo senior que tienen en segunda división es el Coruscio en un año en el que está muy pero que muy bien. Mira, sus cifras en ese año son de haber jugado 35 partidos y marcó 10 goles. La temporada siguiente es cuando se va al Elche y lo ceden al Lucán de Murcia. En media temporada hace 18 goles en... No, hace, perdón, 18 partidos y marca dos goles en Liga y uno en Copa del Rey. Se va cedido en invierno al Celta y juega 6 partidos y marca dos goles aunque creo que es cuando llega la pandemia y se trunque y no vuelve a jugar nada más y luego esta última campaña donde ha jugado 23 partidos y ha marcado 8 goles. Así que esperemos que Manu Justo pueda ser un jugador importante para el Racing y que esta campaña pues por fin podamos asentarnos un poquito más y buscar el ascenso de categoría a segunda división. Pero bueno, ahora como siempre llega vuestro turno así que si el vídeo os ha gustado ahí quiero que le deis a like suscribíos por favor para que la comunidad pueda seguir creciendo y hombre no voy a decir que lleguemos a ser lo que es Ibai o el Rubius o esta gente pero sí que veamos que el canal tiene un poquito más de sentido y que hay que seguir haciendo vídeo porque a la gente le gusta al final si esto lo hacemos para verlo 4 pues empieza su gracia. Y luego por último dejadme vuestra opinión ¿qué os parece la llegada de Manu Justo? ¿qué os parece en general el mercado de fichajes del Racing? Opinadme a algún jugador concreto alguno que haya visto el partido de Palencia puede ponerlo aquí abajo en comentarios pero sin impresiones en definitiva opinad lo que queráis de la actualidad del Racing aquí abajo en comentarios o después en mis redes sociales muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Chau!